Hola amigos, hoy quería hablarles de la historia de los conejos que eran peces o bien la domesticación del conejo. Alrededor del año 600 de nuestra era, el papa Gregorio emitió un edicto que permitía comer fetos de conejo durante la cuaresma y otros días de ayuno carnívoro. El motivo es que dentro del útero los consideraba criaturas marinas, como podían ser los peces o el marisco. Al parecer a los monjes de esa época les gustaba la idea de tener este plato en sus mesas, considerado un delicioso manjar, ya que comenzaron a criar conejos con entusiasmo, y así fue como estos animales, que hasta entonces eran criaturas silvestres, fueron domesticados. Obviamente que seamos o no cristianos, no hemos comido fetos de conejo durante los días de abstinencia, y ni siquiera se nos puede haber ocurrido semejante idea, pero esto que acabo de contar es una historia que llega hasta nuestros días y que arqueólogos de la Universidad de Oxford consideran una gran mentira. Este relato está en Wikipedia y está en toda la web, pero lo interesante es que no es verdad. Investigadores llegaron a esta conclusión al comparar los genomas de un conejo doméstico y uno moderno silvestre para determinar cuánto tiempo tardaron en divergir. Para esto emplearon un método llamado reloj molecular. Los investigadores esperaban que la fecha de domesticación indicada por los genomas de los conejos coincidiera con la fecha sugerida por el registro histórico, 600 después de Cristo, pero no, no ocurrió nada de esto. Sorprendentemente se comprobó que los conejos domésticos llevan con nosotros desde la última edad de hielo, antes de los primeros animales domesticados, y que su domesticación no se hizo de una vez, sino que fue un proceso a lo largo del tiempo. El asunto este de los fetos es un embrollo mal entendido en el que probablemente se confunde al Papa Gregorio con San Gregorio de Tours, que era el obispo de Tours en Francia e historiador de la iglesia, que recoge el caso de un individuo, Rocolenus, que comió conejos fetales en cuaresma, enfermó y murió poco después. Aquí se está indicando una intervención divina a manera de castigo. En realidad no se habla de que se permita, el contexto implica que hay una desaprobación. Además parece que Rocolenus ni siquiera era un miembro de la iglesia. Pero con el tiempo la historia pasó a ser otra y se mostró como popular y gustoso que se comieran fetos de conejo, y al final también San Gregorio se convirtió en el Papa Gregorio, con un edicto incluido. En el caso de los conejos domésticos, descienden del europeo Oryctolagus, originario de España y Francia, y los investigadores creen que la domesticación fue favorecida por un efecto acumulativo de caza de conejos durante la era paleolítica, cautividad en recintos romanos y medievales, moviéndolos de un lugar al otro, para finalmente criarlos como mascotas. Los registros arqueológicos indican que los primeros cambios esqueléticos que diferencian a los conejos domésticos de los silvestres ocurrieron en los siglos XVII y XVIII, cuando estos animales comenzaron a ser considerados mascotas. Un equipo internacional de investigadores descubrió los cambios genéticos que permitieron transformar a este animal salvaje en uno dócil, y según explicaron en la revista Science, los genes que controlan el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso fueron particularmente importantes para su domesticación. Los científicos secuenciaron el genoma entero de un conejo domesticado para usarlo como genoma de referencia, y después secuenciaron a varios conejos domesticados incluyendo 6 razas diferentes y conejos salvajes originarios de 14 lugares diferentes de la península ibérica y del sur de Francia. En contraste con los conejos domesticados, los de monte tienen una tendencia muy marcada a escapar, porque son acechados por más de 40 especies animales, como águilas, halcones, zorros o humanos, por lo que tienen que estar alerta y muy reactivos para poder sobrevivir. De hecho, Charles Darwin escribió en El origen de las especies que ningún animal es más difícil de domesticar que el gazapo de un conejo silvestre, y casi ningún animal es más dócil que el gazapo de un conejo doméstico. Esta transformación de carácter se produjo por la alteración de la frecuencia de las variantes genéticas que estaban presentes en el antecesor salvaje, y ocurrió a través de pequeños cambios en muchos genes, y no cambios drásticos en pocos genes. Aunque la mayoría de los conejos domésticos son claramente distinguibles de los silvestres, por su tamaño, color, forma o pelaje, hay variedades más similares a los silvestres, y un grave problema que existe es que muchas veces se libera para que sirvan de alimento, por ejemplo, a animales que están amenazados de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial, y esto genera un importante problema de conservación a los conejos silvestres, ya que comienzan a cruzarse y las variedades domésticas tienen una menor capacidad para sobrevivir en la naturaleza, por lo tanto están dando este gen que no es favorable a las variedades silvestres. Pero por supuesto no puedo dejar de mencionar al conejo gigante de Menorca, pesaba entre 12 y 15 kilogramos, tenía la columna vertebral corta y muy curvada, y los ojos y el cerebro de pequeño tamaño. Sorprendentemente no podía saltar, se movía con las palmas de las manos en el suelo como si fuera un oso. El conejo gigante de Menorca, un extraño animal que vivió hace 5 millones de años, Nuralagus rex, tenía 10 veces el peso de un conejo actual. Este lepórido sobrevivió en un entorno como Menorca, un ecosistema insular, por la falta de existencia de depredadores. Aparte de su tamaño y movilidad reducida, sus orejas también demuestran que vivía en un entorno mucho más seguro que los conejos actual. Los conductos auditivos exteriores eran pequeños y estaban dirigidos hacia afuera, como ocurre con los simpáticos conejos domésticos de orejas caídas. Esto indica que el oído era poco potente. En el continente, los conejos son víctimas de los vertebrados terrestres y las aves, motivo por el cual deben ser rápidos y tener los sentidos muy agudos. Por esto se esconden en madrigueras, a las que difícilmente podrían acceder si su tamaño corporal fuera muy grande. En cambio, en un ecosistema sin depredación, estas medidas de protección no son necesarias, y los conejos podían crecer de una forma que nos parece desproporcionada, hasta llegar a un tamaño que les permite una mejor economía energética, una mayor capacidad de depositar grasa como recurso en tiempo de falta de alimentos, un intestino más largo que permita extraer más eficientemente los nutrientes de los alimentos y ser más competitivos dentro de la misma especie. La única restricción que impone el aumento de tamaño es la limitación de los recursos tróficos en una isla pequeña. Este es uno de los motivos por los cuales las especies insulares endémicas tienen una extraordinaria capacidad de ahorrar energía, aves e insectos que no vuelan, locomoción terrestre lenta, tasas metabólicas bajas, cerebros y órganos sensitivos pequeños y cambios en el tamaño corporal. Esta es la ley de la isla, en la cual en una isla los animales grandes se hacen más pequeños, mientras que los animales pequeños se tienden a ser más grandes. Nuralagus rex, cuyos restos fueron encontrados por primera vez en 1988, tenía otros compañeros gigantes como los lirones o la tortuga gigante, pero también un compañero enano, el bóvido Miotragus balearicus. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje sobre los conejos, y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día, se me cuidan un montón.